Una persona conserva una perfecta memoria de sus diez años y yo no podré olvidar jamás lo que ocurrió aquel octubre. Era hermosa, era joven, era feliz y entonces me entró como un capricho. Me coloqué la boa de plumas alrededor del cuello, dejando que arrastrara en el suelo de una vieja belleza ajada, cantando tangos, maquillada como una muñeca. ¡Carmen del Río! Y susurraba en el micrófono de la mía juventud, Coyetti Fiore. Primero interpreté Que será, será, whatever we'll be, we'll be, the future's not ours to see. Que será, será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!